Entonces, Armando, ¿algo que quiero agregar a usted? Ya no. Ah, pues, que todo lo que vamos a saborear, Armando, es de parte de la madrina. No me dejen comida. Yo también los churros, les cajeron los jalapeños. Ah, los churros también, Nadie. ¿Alcanza para los churros o no? Sí, no, sí. Esa es la ciudad de nuestra madrina, eh. Ah, sí. Aquí me los han venido a dejar. ¿Qué se alcanza para los churros, para la invitación de churros? No, nadie está comiendo los churros. Después los mandamos a pagar, hija, lo que queremos saber si alcanza. Sí, sí. Ah, pues, churros para todos. Pero hagan la cuenta que después tienen que mandar a pagar la Gladys. Con mi con. Vaya, entonces, no me digas que también hay comidita, Armando. Sí, hermano, es que mi madrid, bueno, es nuestra madrina. Sí, nuestra, nuestra, me incluyo también porque quiero ser su ahijado desde ahora para siempre. Amén. Mire, tenemos pan de parte de la madrina. ¿Está rico como aquel día esto? Es que rico. No lo probé, probalo. Vaya, yo te voy a decir si sí o no. Bueno, aquel día está que lo serví, porque lo mordió, sé que estaba recocido. Aquel día estaba rico, ahora no sirve. Está recocido. ¿Qué está pasable? Tenemos pan, hay bebida morida hasta para repetir. Cabeche, tortilla, bebida. Oh, my God. Guys. No bebida lleno de bebida, hermano. Gaitore. Pan. Pan. Aquí está la otra. No está aquí. No hay más ahí. Oh, hay más bebida. Hay. El pastel de comida. Y eso. Utensilos de la cocina. Arroz. Arroz. Papá, papá, papá. Papá, papá. Uh, qué rico. Y más bebida. Y más bebida. Miren, ¿por dónde está la pena? Uh, my God. Agarre, agarre, que es una pena. Allá hay otro, hay otro lado también. Más pan todavía. Y esta comidita rica, sirena. Un pollo indio. Huela. Qué rico, sirena. Hey, sapo. Sapo. Hola. Tapo. Su madrina lo quiere, hijo. No lo quiere, lo haga. No, sí. No, sí. Muchachos, aquí estamos. Shh. Y estamos platicando sobre la inauguración de la casa. Y, pues, me dijo, yo quiero hacer una fiestecita. Y, pues, quiero invitar a toda la playa para que coma hasta que. Hasta que. ¡Témole! Ay, se apunta la que ella, ve. Que suele explotar, le falta ella. Ahí sí, mira. Ahí sí, tu primo, ¿verdad? Pero allá en la sede ni siquiera le decís sapito. Ni un café le hacía a tu primo allá. Hasta que cuando necesitaba nadie en avión, ni familia ni nada. Dejaba estar luchando en cabeza con el primo. Ah, entonces ella nos quería invitar desde hace días. Sí, cuando le comete a usted. Ajá. Entonces esta sería la inauguración de la casa también. Sí va, supongo yo. Sí, yo creo. Ajá. Pero si puede hacer otra, te vuelves. Por eso. Sí va. No, pues, con todo esto sí. Estamos otra. Solo que la doña Marlene y ella le tomamos fotos a la calle y la vamos a ver. Ajá. No, 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 ya quiere. De coco, de coco. No, la verdad es que ella tenía la intención de hacer la inauguración de la casa, pero al final terminó convirtiendo en una sorpresa porque esto, porque te estaba hablando con David, ¿verdad? Con sapo. Pero de esto no se esperaba nada ahorita. No, no, la idea era cuando vinieramos de Colombia. Mmm, trae el abajo, va, el abajo. Supo hacerse la abajo. Supo hacer. Ay, como habré encontrado a otro ahijado, me han contado por allí. ¿Cómo el pueblo está viviendo ya? Ajá. Este Armando anda acaparando, este Armando anda acaparando con todo ahorita. Hasta yo-yos, oh. Sí, y tener que estar en la comida esa, solo por la ida que vaya a Colombia, al regreso. Ah, esta es la despedida de El Salvador. Ay, este Armando anda acaparando con todo, y tener cuidado, le digo yo, porra. Sí, además que dijeron que estaba enamorada de él. Sí. Uy, guay. Es cierto. No es tu culpa ser tan guapo. No tiene culpa que la belleza le resalta. Exacto. Mira la chica no te deja dicho, está tan belleza. Ahí está, pero es belleza, es parte de la belleza. Esto sí es tener autestima y de maris. Sí, es normal. 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 Entonces, gracias Madrina del sapo. Gracias Madrina. Gracias Madrina. Gracias Madrina. ¿Cómo llamas ella el sapo? Norma. 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 ¿Cómo le llamas? Gracias Norma. Norma. Norma de buen corazón. Ojalá que todas las normas fueran así de buen corazón. Sí. Sí. Es cierto, Alejandra. para que no vaya a ver ¿Quién la va a conocer más? ¿Quién la va a conocer mejor? 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 ¿Qué está diciendo de usted? Bueno, pues sí tiene buen corazón ¿Quién la va a conocer mejor? Es cierto que compró un montón Ah, vaya Le compró un monstruo, le compró un teléfono Tiene buen corazón Le hizo casa también Esta norma me hace una casa a mí también Hola Hola Ah, el sapito, sapito Un sapito y otro sapito Baila con mongos Esa es la gran y para mí ¿Cuánto? Eche más arroz Son 116.000 Ahí está todavía No, no, no Pero, pero, pero La, 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 la Pero así el chilazo Boom, 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 boom El carrito Ajá, ahorita, ahorita Pero allá, ahorita, ahorita ¿Y después? Decirle que transferencia lo puede hacer Yo creo que en tu medio Le tiene cuenta Pues sí, pero allá Solo que llegue Pero si venía antes de 6 minutos Va para la chapupa ¿Y eso qué? Solo las del canal ¿Y eso qué hicimos ejercicio en la mañana? Ajá ¿Esto? Pues claro Sí, para nivelar un poco ¿Por qué? Para nivelar un poco Tu recompensa Tu recompensa Exactamente Imagínese la norma de sacrifico Y la recompensa del pico Siempre me sacrifico hermano ¿Es verdad? Plana y él se sacrificó La recompensa del pico Ajá Y también veremos con el pico Pero no llegaste a la meta No llegaste a la meta Estás en un 80% del pico Pero la norma te ganó Y la norma no hace ejercicio No es que te ganó Porque no era competición Pero aguantó más que vos Sí, pero ahí veníamos igual No, ella iba a llegar antes En las cinco vueltas Vaya otra corrida ahora pues 10 de la noche 11 de la noche Que regresemos en El Salvador Corrida ¿Querés de la moto? ¿Sí? Ah, bueno Mañana, lunes, día de descanso Corrida a las seis de la mañana Sí, va A las cuatro A las cuatro, vaya Entonces Tres y media No, a las doce Yo me quedo así Yo me quedo Vaya para Ese es esforzarse Mira Todos esos horarios Se me hacen significados Nel Nel Ah, Nel Todos los horarios De a las cuatro, a las tres, a las dos Eso significa no Nada Ajá Que no ¿Quiere pues la que estaba diciendo? Mira, hasta después para atrás No, no 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 ¿Las tres y media? Sí ¿Tres y media de la mañana? Sí ¿Todo por el pico? Todo por el pico O sea que vamos a ir a correr y va a ir grabando Porque siempre las dos Ah, sí, sí, sí Este desgraciado con el todo por el pico Más emociona Sí, va uno que no lo ha probado Ajá Y que no lo va a probar Me aseguro que sí En un día Normal va a grabación Tres y media de la mañana Todos están ahí Ajá Y si decimos ejercicio A las tres y media de la mañana Todos van a estar Todos van a estar Perro de vida En la cama Eso da la pena Constante No Algunos en el teléfono Ajá Algunos en el teléfono A ver si esta hora empieza a estar en vivo Entonces ella va a estar despierto Cierto, cierto, cierto Mira, no duerme nunca Ajá No sé qué hace la vez Si está en noche Pero no duerme Esa mujer Ah, en vivo ¿Qué hace? No, no hago en vivo Ya me lo robaron todos los en vivo Pero eso no me oigo Porque no Ajá Ajá El título del El título del en vivo Atrapando Fantasma Ajá Ajá ¿Y quién es ese? Pregúntale a la abuela El título del en vivo Atrapando Fantasma Es cierto, cabrón El que se ve en tu fantasma Vaya, ve Es verdad Es una casa nueva O así, mire Estamos en el en vivo Porque nos vino y terminó Porque empezamos a bailar una canción de esa De Michael Jackson De los hombres Vino y terminamos de bailar Y después terminamos en el en vivo De repente vine Y estábamos con nosotros Y escuchamos que pasó algo Y aparamos la luz Y escuchamos que pasó alguien Y vino la huella Porque ella percata sonidos intensos Así que una hormiga pasa Y lo escucha ¿La hueva? Ajá, la hueva Entonces vino y escuchó los pasos Y vino y venimos Y ahí está alguien Y venimos Y forzaron la puerta Y era como la voz Y forzaron la puerta Y no era chiquitín Que andaba buscando la hueva Y vino y vino y entonces Pero madre Nosotros ya le habíamos echado Llave a la puerta Entonces venimos Cuando escuchamos Que forzaron la puerta Salimos corriendo A la gente en plena A la gente en plena A la gente en plena Nosotros regresamos Y listo volvieron a forzar la puerta Y empezaron a tocar Nosotros preguntamos ¿Quién? No habló nadie Entonces venimos Y nosotros bien valoruda Abriamos la puerta Y abrimos la puerta Y íbamos viendo Que esta ericha estaba fuera Y solo por amarilla Te pusieron un fantasma Yo estaba Te estás preparando Para el pico hija Y según yo Esperando la combinación Donde si habían visto El fantasma Imagínense lo que vieron Amor Toma ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Y ese fue el gran fantasma Sí, porque si le miras la cara Tiene la cara No, sí Tiene la cara pálida Es cierto Tiene razón Es cierto Pero tampoco Así Por todo Dejan la corriendo Puro El bicho Oye te ganaste el pico No sé Llega hasta la final Ajá Que tiene ganas Que tiene ganas Que damos Y la hueva Tiene ganas De subir al pico La Daisy Estaba ya más cerca Del pico Como un 80% La Daisy En las últimas dos vueltas Ahí llegaste a la final Casi va de la Por eso Que tenían ganas De subir al pico Ajá Que tenían ganas Pero no se lo habían ganado todavía Y quiero ver ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Julio perdió el pico Porque perdió la final Sugar Sugar Sí le ganó el pico Porque era lo que ganaba Primero El sapo Está en veremos Porque no aguantó La corrida ¿Y yo? Vos por la final De los cholos Te ganaste el pico Quiero ver Armando Nada Dice Dice que a Cuchi Cuchi Se lo va a dar Dice nomás la guía Ah Se lo va a dar A Cuchi Cuchi Así le decía Más de mi tío O sea que tu nombre Hoy lo utilizas con el tío Ah No A mi niña le dijo a ella Ah Y usted ya le dice bebé No hombre Cuchi no la dice ella Me dice mi niña hermosa Él es mi niño Ah No es que la norma Es que Yo le digo bebé Y ya va a decir Que hermosa No sé Cualquier cosa Una mollea Mollera Si hay Molleja Algo chiquito Algo que no Este Hasta me no le gusta el hígado Hígado Ah hígado por favor Hígado si me gusta El de pollo Si me gusta El hígado si De pollo Es diferente Al hígado De Es bastante diferente Ajá Bastante diferente Ya no sé Pero Ya no sé Pero Se la ha hecho La madre La marina De sapo Una sorpresa Que viniera apareciendo Pero Y ella no Ella es salvadoreña Sapo Es mexicana Es mexicana Es Es borracha Es borracha La huella Ah Como me fue a tomar Dice Otra cosa Estaba pensando Yo Agrape Ah O sea que va a arreglar El papel Y va a poder viajar Y va a venir aquí A Zapagor Esos son hombres y mujeres Hombres y mujeres Vaya ¿Quién me ayuda? ¿Qué? Tiene nuevo cargamento Nuevo cargamento No es que ahí están bien Para que no se acercan mucho Y no se vaya a hacer Gran modote aquí Entonces ahí hay una línea Divisera que son las mesas Hola Yane Ya terminó de repartir ahí Muchas gracias Yane Para estrenar en Colombia Así rápido Hueva Usted dele también Ahí Dale Que no hay mucho tiempo Julio ¿Dónde está? Wendy 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 ¿Quién la hueva? La hueva La hueva Tía Janet Tía Janet Tía Janet Nayeli Fatima Hola Laura No sé Tenemos que ver eso Con el señor Porque creo que hay un error Por ahí La llevo más pálida Que la hueva La hueva Sí No es lo mismo No es lo mismo Alemandra A mí Nano Adi Pero está moriendo Gracias Chiva Norma Es cierto cuando Vemos a haber partido No, sí, sí Por eso En el avión La vamos a poner Por eso va nuevecita Hola Hue Sí, sí Jenny No, sí No, no la veo No la vio No la vio No la vio No, no la vio No la vio No, no la vio No, no la vio No está desde aquí Daisy Entonces cuando salgamos allá Sí A eso sí Representando a Salvador Sí, yo también Desde aquí me la voy a llevar Guau Melisa entonces muchas gracias es que si es que la garza es que sabe había pedido la gasa una camisa ese para la otra que tenía que tiene obtenía entonces ella había pedido una camisa de mujer con un nombre de garza así era no 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 pásala para acá y tal vez un suscriptor la quiere que sea fan de la garza no es de la garza y la otra es de mujer es para yo creo que sí porque salieron las de mujer verdad no ya están todos pues ahora la la obra la yansi y la fátima y las millas Seguro que hizo la lista nueva que le envió la última vez y las que agregamos una que decía carlos una que decía franklin es que si le mandé la lista rectificada corre corre más que cambia de teléfono y estaba no yo la mandé